Llegando Alcohólicos Anónimos me hicieron los compañeros empezar a abrir un poco mi mente, cabrón, y reconocer mi problema. Yo todavía llego con un pinche ego inflado, creyendo que yo no tenía el problema tan arraigado como los demás. Yo siempre juzgué a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Siempre decía, cuando miraba un grupo, yo siempre le decía el pinche cuchi, refugiaba yo las agrupaciones. Yo en un tiempo de mi vida viví en Chicago y allá fue donde yo vivo, pues mi alcoolismo, mi rogadicción al máximo. Y siempre que miraba a los grupos me parecía como que era un grupo de gente aburrida, de gente de viejitos, cabrón, ya pasados de moda, que ya no tenían ninguna otra ocupación.